hola qué tal cómo estáis espero que genial y hoy como veis por el título vengo con un vídeo sobre consejos trucos y demás del tema de shein de lo poco que yo he aprendido porque yo llevo pidiendo desde el primer pedido creo que fue a principios de junio entonces tampoco llevo tanto tiempo pidiendo pero bueno esto es un poco para recopilar todo lo que a lo mejor he aprendido por aquí por allí en diferentes vídeos y en mi experiencia personal porque ya he comprado ya he tenido que hacer reclamaciones devoluciones entonces vale pues ya creo que he tenido un par de experiencias para contar vale bueno os voy a empezar contando por estas son las bolsitas en las que normalmente viene la ropa sobre todo la ropa viene así después normalmente los complementos y accesorios y demás puedes pueden venir en bolsitas de plástico normales pero todas traen una etiqueta con el código del producto de shein normalmente es el mismo código en el que suele aparecer si lo buscáis online es el mismo códigos para identificarlos primer consejo que os doy esto es algo muy personal pero a mí me funciona muchísimo es que normalmente si pedís mucho cantidades como yo que a lo mejor he pedido pues 40 camisetas o 20 camisetas o cosas así yo recomiendo que en esta etiqueta con lápiz apuntéis la descripción de la prenda que va dentro es un poco para ahorraros tiempo y esfuerzo es decir apuntáis aquí pues yo por ejemplo aquí puse cuadros esto sabía que era un vestido de cuadros que aquí va el vestido de cuadros porque no recuerdo en ese pedido creo que había otro vestido diferente entonces este era el de cuadros y otro era el de rayas y así luego si tenía que devolverlo yo lo metía aquí ya sabía que aquí va el de cuadros y no tenía que andar buscando mirando los numeritos todos aquí largos pequeñitos y comparando con la web y demás entonces a mí me funciona muy muy bien a la hora de hacer devoluciones que podéis primero abrir todo como locos y tirarlo ahí todo en la cama y las bolsas igual sí pero luego ya os digo si tenéis que devolver algo va a ser un poco más rollo pero bueno eso ya es consejito personal vale luego otra cosa también bastante obvia es que la veis la ropa antes de usarla porque bueno pues estas bolsas tienen aquel olor así un poco como a plasticorro hay gente que dice que a veces le huelen como a pescado yo de momento no me ha pasado pero bueno no sabes por dónde ha pasado la ropa y pues no está de más echarle un lavado igual que bueno deberíamos hacerlo también con toda la ropa que compramos aquí en tienda física en España y yo tengo que admitir que no siempre lo hago porque por ejemplo la ropa de Stradivarius me encanta el olor de la tienda entonces es como que me da una pena tremenda pero esta es un poco por precaución digamos sin más creo que es algo muy obvio vale yo recomiendo también mucho usar la aplicación vale que luego comprar desde la aplicación que online busquéis todo en el ordenador las composiciones que hay naveguéis para mí es mucho más cómodo porque voy muchísimo más rápido porque voy abriendo otras ventanas y luego voy a ellas o pestañas y voy viendo pues diferentes artículos y tengo la cesta y puedo comparar y demás pero luego a la hora de pagar lo hago desde la app porque normalmente casi todo sale muchísimo más barato desde la app son unas cosas rarísimas pero a lo mejor en online te pone 80 euros entras en la app y de repente pone 70 y dices qué es lo que ha pasado no se digo que pasa en más países pero es así desde la pagar desde la app os sale más barato luego yo recomiendo muchísimo muchísimo esto ya debería ser el consejo número uno que os midáis saber las medidas que tenéis de todo pecho cintura caderas muslo brazo todo el tipo hombros tipo de los pies todo todo medirnoslo todo porque luego es cuando os podéis comparar con la página web para saber si os van a a quedar bien o no yo por ejemplo al principio solamente me había medido pecho porque como quería vestidos y monos pues era un poco el tema de pecho cintura ya sabía yo más o menos por dónde iba la cosa entonces más o menos pero luego si las sabes exactas a nivel muslos y el pantalón quieres que aprietes sino lo del calzado es fundamental sino pues no te entra el pie eso sí que es bueno yo lo diría rajatabla tip número uno para comprar online y más en webs como es esta que es asiática luego yo recomiendo muchísimo 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 que reviséis las composiciones todas todo tipo de composición de que están hechos porque yo diría que shane es 90% poliéster me vais a perdonar pero poliéster abunda demasiado porque saldrá más barato pero luego da muchísima calor en verano te hace sudar hace que tu sudor huela horriblemente mal porque hace como un efecto invernadero rollo plasticoso horribles y que es verdad que tiene esa caída tan bonita de las blusas maravillosa pero yo creo que no compensa yo personalmente y de hecho es lo que estoy haciendo empiezo a mi armario de todo lo que es de poliéster sobre todo a nivel ya de primavera verano de primer contacto con el cuerpo luego que tengas una sudadera que sea de poliéster o a lo mejor un abrigo tal eso ya que me parece que es más aceptable pero así de primera y más cerquita dejemos que a lo mejor solamente no sé otro tipo de prendas más de gimnasio que te la vas a poner ya sabes que vas a sudar ya sabes a lo que vas eso va te lo puedo comprar pero el resto yo os recomendaría que bueno pues es algo que yo hago y que recomiendo muchísimo y esto ya denota que tengo una gran madurez que ya tengo una cierta edad que es comprar solamente prendas de algodón viscosa lino y liocel o estas digamos estos materiales que son parecidos a la viscosa que son ahora más modernos pero luego poliéster poliamidas licras no intentar reducirlos el máximo posible a veces es difícil pero vamos lo máximo vale luego está el tema de digamos que el envoltorio en el que viene el paquete el envoltorio de fuera en el que viene el paquete ese envoltorio de fuera en el que os llega es un envoltorio que le ponen pues obviamente cuando meten vuestro pedido eso va ahí luego va la pegatina de en mi caso en aquí en españa en galicia es la compañía de transportes ctt y esa es la bolsa que normalmente destrozamos y tiramos bueno pues no la destrocéis conservadla porque luego para hacer una devolución esa es la bolsa que vais a tener que usar entonces intentar aprovechar al máximo toda digamos la altura que tiene la bolsa porque así luego si tienes que devolver cosas entrarán mejor dentro eso también es un tip que parece una tontería pero luego es muy útil para para luego hacer las devoluciones la primera devolución va a ser gratis tenéis 45 días desde que realizáis vuestro pedido para hacer una devolución está muy bien que den esos digamos 15 días a mayores porque a lo mejor ya son 15 días lo que tarda en llegar tu pedido entonces me parece que de verdad es la primera página web que veo que tiene en cuenta el tiempo que tarda en llegar tu pedido para no descontarlo porque claro si tu pedido tarda llegar 15 días y luego tienes un mes para devolverlo desde la fecha de compra vas a tener 15 días para probarte la ropa y devolverla nada más y 15 días creerme que pasa muy rápido sobre todo cuando a lo mejor no tenéis mucho tiempo estás muy leados con el trabajo y queréis probarlos otra vez la prenda combinarla ver un poco si os encaja o no y al final se pasa el tiempo volando entonces tenéis 45 días y para hacer la devolución eso es la primera es gratis la primera de cada pedido es gratis si luego queréis devolver más artículos esas ya os van a costar creo que es 4 con 50 los gastos de envío 4 euros con 50 ver la primera es gratis lo cual es maravilloso porque ya tenéis la primera devolución gratis y a lo mejor es la única que vais a hacer porque normalmente es la única si repasáis bien las prendas os esperáis a que el pedido esté rondando el mes para decir vale pues esto es lo que quiero esto es lo que no o lo mejor lo tenéis incluso clarísimo antes hacéis la devolución y listo yo recomendaría correos porque no necesitáis tener impresora en casa ellos imprimen y os pegan la etiqueta sin ningún problema y sin ningún coste adicional por lo tanto muy bien pero también hay otro tipo de métodos para hacer vuestra devolución que podéis imprimir vosotros la etiqueta en casa con un punto pack y demás pero vamos que yo mi experiencia ha sido con correos y me parece que es maravilloso que es muy fácil y es muchísimo más económico vale luego yo os diría que tenéis entran muchísimas cosas aquí a la hora de pagar desde la aplicación a la hora de pagar desde la aplicación tenéis varios métodos de pago yo de momento he usado varios combinados de los que os quiero hablar tenéis por un lado los puntos los puntos los vais a conseguir de diferentes maneras y voy a intentar ir rápido y resumiros los puntos los los dan por entrar a diario y hacer check-in en la app si puedo os voy a dejar por aquí también capturas de pantalla para enseñaros un poco dónde está es súper fácil y normalmente os van dando pues progresivamente van aumentando los puntos tipo el primer día un punto el segundo día tres puntos el tercero cinco puntos luego iremos a 8 10 15 y a lo mejor un día random habéis hecho check-in toda la semana pues de repente os cargan 20 puntos o incluso 40 puntos algún día así como de sorpresa vale genial cada 100 puntos es un euro que os descuentan entonces eso es dinerito que os podéis ahorrar los puntos si no recuerdo mal caducan a los tres meses entonces lo ideal sería acumularlos y hacer pedidos cada tres meses para bueno pues el check-in pues que tenga un sentido no digamos si no realmente pues no os compensa os compensa realmente cuando vayáis a hacer pedido intentar hacer el check-in pues pues un mes una semana lo que podáis para intentar conseguir puntos porque os descuentan un euro dos euros pues está genial luego tenéis también cupones descuento la maravilla es que la aplicación lo hace sola os elige el mejor y ahí podéis tener 10 un 15 un 20 y con muchísima suerte 25 o 30 que no los ponen siempre y a veces tenéis que llegar a ciento y pico euros para que os hagan ese descuento pero bueno aquí esto va a ser lo que todos sabemos ya tú puedes pedir prendas extra y como luego las puedes devolver pues lo típico puedes alcanzar los 100 y pico euros que te piden y luego devolver prendas pero atención que no es oro todo lo que reluce antes de pagar y en vuestra cestita en la aplicación fijaros bien que abajo de todo pone productos que no se pueden devolver no reembolsables y ahí os saldrán todos los que tenéis la cesta que no podéis devolver una vez comprados entonces atención que esto va es un arma de doble filo muchísimo cuidado luego también si hacéis reseñas podéis tener puntos yo de momento no he hecho porque desde la aplicación me parece un rollo pero me ha parecido ver que lo puedo hacer desde el ordenador lo cual sería mejor porque solamente te deja hacerlo como una vez por ese pedido y meter las fotos y los comentarios y eso es un follón en el móvil que el mío el día que quise hacerlo como que petó entonces voy a intentar hacer foto de todo que ya es un trabajillo por eso os dan puntos está muy bien está bueno si os lo ocurráis para mí está mejor porque si yo enseño perfectamente esta prenda cómo me queda puesta con buena luz combinable y demás eso para mí merece puntos ahora poner una prenda encima de la cama o hacer la bolsa o sea la foto a la bolsa para mí no se merece mucho punto pero creo que indistintamente luego los comentarios deberían ser gente que de verdad comenta la prenda es que han subido hay gente que sube incluso letras de canciones por eso os digo que Shein debería darle otra vuelta y a lo mejor si te doy un puntito por la foto y un puntito por el comentario pero si la foto está bien hecha donde se ve bien la prenda puesta y hacéis un comentario relativo a la prenda cómo queda la calidad y demás pues yo ahí te puedo dar pues imaginaos 50 puntos porque eso está bien hecho pero no dar puntos a esto y sin esto porque al final la gente se vuelve loquísima luego si valoráis los comentarios que deja la gente y los ponéis como útiles creo que también les dan puntos entonces al final entramos en un círculo vicioso donde hay gente que por favor dale a like si me han servido tus fotos y tus comentarios por supuesto que le doy a like ahora si son de otro tipo no le voy a dar like luego también hay fotos por lo visto esto yo no lo he probado pero hay también fotos como deluxe que puedes subir yo tengo aquí dos fotos diarias de tus looks creo que se llaman los gals y ahí sí creo que ya piden que se vea la ropa puesta en la calle combinada o sea que si haya foto blogger para entendernos foto influencer y ahí también dan puntos y creo que luego cuando hacen los directos aunque bueno no sé cuándo los hacen porque hace mil que no los hacen por lo menos en España cuando hacen directos ahí también se pueden ganar muchísimos puntos durante el directo porque creo que bueno que hay como una especie de juegos y de cosas entonces bueno el tema de los directos siempre todo desde la aplicación por lo tanto entramos en el tema de los puntos para pagar luego tenemos también el tema de pagar con tarjeta regalo que aquí es donde viene también un poquitín el ahorro las tarjetas regalo pues a lo mejor pagáis una tarjeta regalo de imaginaros cuesta creo que no las hay de 50 creo que son 40 o 60 60 euros para usar es una tarjeta regalo de con valor con saldo de 60 euros pero vosotras pagáis 55 euros por ella estáis ahorrando 5 euros que la vais a usar en vuestra cesta pero vosotros habéis pagado menos por esa tarjeta me seguís entonces de momento se sigue podiendo hacer y esperemos que se siga podiendo hacer por mucho tiempo porque está muy bien es una tarjeta que tú te tienes que mandar de ti para ti digamos con te puedes dejar tu mensajito te llega a tu email y bueno una persona que tenga varios emails es muy fácil y realmente luego la usas atención ahora aquí viene otro paréntesis con las tarjetas regalo es muy importante que conservéis la tarjeta y el pin que os llega porque si luego lo mandáis a la papelera una vez que habéis pagado con esa tarjeta pero luego decidís que vais a hacer una devolución porque ha pasado ya el mes y esa prenda no os termina de convencer entonces bueno la habéis probado un par de veces no la vais a mandar de vuelta bien de repente os reembolsan el dinero el dinero si lo habéis pagado con tarjeta regalo va a ir a la tarjeta regalo y de repente os piden pues un pin un pin que tú habías ya eliminado ese correo electrónico con número de tarjeta y pin y ya automáticamente si es Gmail después de un mes no se recuperan porque si está en la papelera después de un mes se desecha entonces habéis perdido el pin desde aquí tengo que decir que gracias a la gente de atención al cliente porque a mí me ayudaron a recuperarlo y fue una salvación pero ahora he descubierto otra cosilla a mayores que a veces cuando os hacen un reembolso os cambian el pin y os mandan un correo de nuevo diciéndoos que ese es el nuevo pin entonces el pin anterior no funciona funciona el nuevo por favor atención a estos correos que si no luego es un jaleo pero está muy bien porque os podéis ahorrar dinero ¿qué pasa? que solamente se puede usar una tarjeta regalo a la vez con lo cual tener cuidado porque si es algo que estáis muy seguros de que os va a gustar todo de que os encaja yo os diría animaros a pedir con tarjeta regalo si es algo que pedís por pedir como he hecho yo algún que son como 20 camisetas que son crop top son un poco tal las tallas no sabes y he pagado con Paypal por ejemplo no he usado tarjeta regalo porque yo ya sabía que la mayor parte de ese dinero volvería entonces no quería estar otra vez atada al rollo de la tarjeta porque claro si pagas con tarjeta y luego te devuelven y al final es como que puedes tener céntimos en una tarjeta pero claro no te estás ahorrando dinero porque al final yo ahora mismo tengo 95 céntimos de un revolso porque un producto venía mal en una tarjeta y en otra tengo como 17 euros obviamente pues prefiero que los 90 y pico caduquen que creo que las tarjetas de Shein caducan pues no sé si es tienen una larga codicidad no es que caduquen es que es como una cosa que si no habéis está sin movimientos la tarjeta sí que llega como a expirar es una cosa rara no recuerdo bien pero leeros bien la letra pequeña porque allí lo explican todo todo al detalle entonces ahí veis la devolución es así luego si tenéis un problema porque yo por ejemplo ciertos pendientes no eran así los cordones no eran ese el color y reclamáis bueno pues ahí también os van a pedir fotos de atención el sobre donde venía todo el pedido veis porque no podéis tirarlo luego os van a pedir estas bolsitas de ese producto con ese con la etiqueta o sea con el número del producto más foto del producto os van a pedir esas tres fotos por eso es importante conservar las cosas porque luego si no no hay forma de reclamar sí que es cierto que podéis tirar la bolsa y hacerle primero la foto sí pero vamos que podemos siempre intentar atajar y luego tenemos ya la bolsa para hacer una devolución que al final pues es ahorro para el planeta es reutilizar y es también más barato para nosotros luego también estaros atentos porque la app avisa muy bien las notificaciones son muy pesadísimos en la app ya os digo si tenéis las notificaciones llegan 500 al día pero sí que hay momentos en que os avisan de que por ejemplo hay días en que el envío es a partir de 9 euros es gratis a partir de 19 euros es gratis entonces si queréis pedir poca cosa para probar está genial y luego hay gente que dicen por ejemplo hay gente de México que dice que si pides los domingos a veces mira me acaba de llegar una notificación de Shein mientras grabo este vídeo que si pides los domingos a veces van el envío va mucho más rápido que los miércoles las cosas están más baratas yo ciertas cosas no os las puedo garantizar porque no yo sé que a veces cuanto más metes en la cesta más descuento hace pero no puedo garantizar de momento el tema del envío porque no he visto he pedido casi siempre en días muy diferentes y no he visto una gran maravilla también atentos porque a veces os dividen el paquete vuestro pedido en varios paquetes os llega en diferentes días para mí es un auténtico Cristo porque me han llegado a separarlo en tres cosas diferentes en tres paquetes diferentes el mismo pedido que vale que así eran cosas pero que es un poco locura porque si ya no estás en casa y tienes que estar pendiente del mensajero y yo creo que más o menos es eso todo luego me gusta muchísimo que hay búsqueda por foto pero también lo hay creo que si no recuerdo mal en aliexpress que es una maravilla pones una foto y de repente te sale bueno pues si has visto esa prenda te salen cosas parecidas en Shein que te pueden ayudar que a mí también me salva pero últimamente no creáis que me ha salvado de mucho y hasta aquí todos estos consejos sobre Shein me voy a comer que han llegado los invitados o si os ha gustado porfa dejadme un me gusta y nada nos vemos en próximos vídeos y muchísimas gracias por estar ahí chao